Que pedos youtuberos yo soy Chema99, pero ahora seré Vegeta. El príncipe de los Saiyajin. Insectos. Hoy les traigo la cuarta parte de la teoría, que hubiera pasado si Vegeta salvara de Dende, en el planeta Namek. Como sabemos Trunks del futuro, tuvo una pelea muy épica con Cell Perfecto, y ganándole, unos años después, vendría, buscando las energía de Trunks, ya que detectó, bastante Kirill, Trunks así matándolo fácilmente. Goku con los guerreros Z tendrían una pelea épica con el bordo rosado y, también tendría una pelea con Cell, muy buena, intercambiando golpes, pero Goku le ganaría fácilmente. Bueno pues comencemos con la teoría. En este caso el campeón mundial de las artes marciales, Mr. Satan Z, no vencería a los más poderosos villanos de la tierra. Y tampoco pediría energía para la Genkidama, Mr. Satan Z, solo estaría viviendo aparte sin meterse con los guerreros Z. Goku con sus amigos vencerían a Majin Bu y a Cell, Goku entrenaría bastante, los demás guerreros Z entrenarían bastante por si algún día llegaba un villano muy fuerte, pasarían 7 años, Gohan asistiría a la escuela, conocería de Videl, la hija de Mr. Satan, en esta línea Gohan era un poco más fuerte, que el Gohan místico, solo un poco ya que había ocasiones en que dejaba de entrenar por la escuela. Teniendo un ki de 55 mil millones, Vegeta tendría un ki de 60 mil millones, Goku 63 mil millones. Picoro 15 mil millones. Después que Gohan asistiera a la escuela conocería de Videl y pasaría lo mismo que en la línea original, participarían en el torneo de las artes marciales, como sabemos los guerreros Z llegarían a la final. Vegeta enfrentándose contra Gohan, sería una pelea casi pareja ya que ellos casi tenían el mismo poder, estarían intercambiando golpes, hasta que Vegeta elevó su ki al máximo poder, y dándole varios golpes a Gohan y sacándolo del ring. Picoro contra Goku, como sabemos Goku le daría un poco de ventaja a Picoro, pero de ahí, Goku le ganaría. Ahí se vendría el combate que todos estarían esperando, más Vegeta. Comenzaría el combate, pero Vegeta estaría un poco cansado, hasta que comenzarían a elevar su ki al máximo poder, intercambiando golpes y patadas, Vegeta estaría bien cansado más que Goku, Vegeta vería que Goku le estaría ganando, elevaría su ki, bastante sobrepasando sus limines, igualando el ki de Goku. Vegeta le daría, unos golpes a Goku así aturbiéndolo, pero como Goku casi no estaba cansado, y Vegeta más, decidiría ganarle, así ganándole a Vegeta. Después vendría la pelea de Goku vs, Mr. Satan, Goku estaría bien débil, Mr. Satan, le diría que si lo dejaba ganar, le daría el dinero, pero como sabemos Goku no aceptaría, pero de todas formas dejaría ganar a Mr. Satan. Tiempo después Videl y Gohan serían los gran Saiyamanes. Pasaría un año, hasta la llegada de Biggs, el dios de la destrucción, buscando al Saiyajin Dios, Goku estaría entrenando con Kaiosama, Biggs, llegaría al planeta de Kiyosama, y comenzaría la pelea, esta línea Goku sería más fuerte que en la línea original, Goku se transformaría en Super Saiyajin 2 teniendo un ki de 68 mil millones, este Goku le daría más pelea al dios Biggs, pero en fin de cuenta Biggs saldría victorioso, de ahí llegaría a la tierra. Preguntando a Vegeta si conocía al Saiyajin Dios. Pero Vegeta no sabría nada, Biggs se quedaría en la fiesta de Bulma. Hasta que perdería la paciencia, Vegeta luchando con él y venciéndolo fácilmente. Bulma se acercaría al dios Biggs, y le daría una cachetada, y Biggs la golpearía, así dando la furia de Vegeta y incrementando su ki, abismalmente, teniendo un ki de 75 mil, dándole varios golpes a Biggs. Biggs sonreiría, y diría te hiciste sacar el 1.5% de mi poder. Llegaría Goku a tiempo antes que destruyeran la tierra, y le pediría a Biggs que esperara un momento. Biggs aceptaría, Goku reuniría las esferas del dragón, y pediría como deseo, que trajeran al dios Saiyajin, pero Shen no les diría que hicieran un ritual. Lo harían, Goku sería el que se transformara en el Saiyajin Dios, Biggs se sorprendería y diría valió la pena la espera. Comenzaría la batalla, Goku contra el Dios Destructor, sería una pelea impresionante, dándose golpes, Goku le daría un poco más de pelea que en la línea original, Biggs se vería en apuros y ocuparía un 40% de poder, para poder vencer al Saiyajin, le lanzaría un rayo al corazón, pero Goku se recuperaría y así dándole un Zenkai que le daría un 30% de poder al de Biggs, y así volviendo a la pelea, por esa pelea casi se destruye el universo pero como sabemos el poder del Saiyajin Dios, él le acabaría de Goku, pero como sabemos, Goku no se daría cuenta, que se le había acabado el poder, pero no se bajaría su ki, aún así seguiría, peleando con Biggs hasta que Biggs se decidiera dar su golpe final, le lanzaría una bola de energía gigantesca, Goku queriéndola esquivar, pero consumiría todo su poder, dando como resultado debilitando a Goku. Y así dando como resultado la finalización de la pelea, y quedando como ganador el Dios de la Destrucción. Biggs según destruiría la tierra, pero se haría el dormido como en Dragon Ball Super. Los guerreros Z se sentirían muy sorprendidos y aliviados ya que Biggs no destruiría la tierra. Y así como se finalizaría esta teoría, Vegeta se daría cuenta de que Whis es maestro de Biggs, y así queriéndose ir con él. Para que lo entrenara, y ser más fuerte que Goku, o no. Un ki maligno ha vuelto a la vida, Freezer ha resucitado. Espero que les haya gustado, si les gustó la teoría, espero que que le den me gusta y se suscriban, habrá un especial mil suscriptores y estará muy bueno. Antes de irme quiero dejarles el canal de un amigo que hace Gameplay, de Minecraft, suscribanse a su canal. Y también quiero que se suscriban al canal de un amigo que se llama Iván, pronto hará vídeo muy buenos, les dejaré el link de su canal, espero que se suscriban, adiós hoyes. ¿Qué pedos youtuberos? Yo soy Sherman99, pero ahora seré Vegeta el príncipe de los Aiguain, Insectos. Hoy les traigo una nueva teoría, que hubiera pasado si Goku y Trunks entrenaban un año, en la habitación del tiempo, para poder vencer a Magrindo. Esta teoría se me ocurrió. Bueno pues comencemos, como sabemos Goku y Trunks no pudieron entrenar un día completo en una habitación del tiempo, o sea un año,